de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Vientos que van de 25 a 35 millas por hora y la lluvia 100% la probabilidad. Durante esta noche la humedad de un 56%, vientos que van de 10 a 20 millas por hora y la lluvia 20% la probabilidad. Sigue en sintonía con el canal de los dominicanos, Canal América. Gracias por ver el video.